Hola a todos, bueno Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal, soy el Nakama de un nuevo mundo y hoy con un nuevo video para todos ustedes, hoy hablaremos sobre el nuevo Haki de Luffy, un Haki que se mostró recientemente, pero me dirán ustedes pues... ¿Qué Haki es este? Si ustedes no quieren perderse ninguno de los videos, pues les recomiendo que se vayan suscribiendo al canal y activen la campanita de notificaciones para así estar al tanto de todo lo que se va subiendo, para que así activando la campanita youtube les notifica enseguida cada que se sube un nuevo video, pues bien, después de la pausa comercial que les hice en este video, vamos a hablar de este poderoso y extraño nuevo Haki del Rey, pues Luffy, si, Luffy tiene este nuevo poder y relativamente es nuevo, pero en la serie esto ya se nos había mostrado 500 capítulos antes en el arco de Marineford, específicamente en la batalla de Barba Blanca vs Akainu, donde el difunto Barba Blanca golpea a Akainu, pero este no le toca en ningún momento, y eso muchos pensamos que era debido a Sakuma no Mi, la Gura Gura no Mi, la cual provocaba que se formen unas esferas en sus manos, pero estas no eran las que lo golpeaban, sino la fuerza del Haki que tenía en ese instante Barba Blanca, pues que Haki es este me dirán ustedes y que provocaría, pues este Haki genera un impacto muy grande en el cuerpo, tal y como lo estamos viendo en la batalla de Kaido y Luffy, pero de donde viene este Haki, pues este Haki es algo muy interesante, ya que el origen de este tiene una serie evolución dentro de lo que es el mundo de One Piece, y este es un Haki que va mucho más adelante del Haki del Rey normal y del Haki de armadura ordinario, pues esto es porque en Wano a este tipo de poder se lo conocía como el Ryuyo, y en este únicamente lo poseían los más poderosos, esto como medida en casos de que el enemigo sea tan fuerte que el Haki de armadura no fuera suficiente, es aquí donde entra el Ryuyo, que es la combinación de golpes que poseen Haki de armadura y Haki del Rey, esto creando un enorme poder que les da a las personas que lo poseen, y obviamente ellos pueden golpear a sus enemigos sin la necesidad de tocarlos, si, esto se nos explica directamente en el pasado de Oden, que tanto Roger como Shirohige poseían dicho poder, y gracias a este flashback que tuvimos, podemos entender estas pequeñas cosas, debido a que pasados como el de Oden, dan importancia a la serie para entender este tipo de cosas e influenciarnos más a lo que se va a venir en el futuro de la serie, y como se va a ir desarrollando no solo actualmente, sino a un próximo arco en próximos capítulos, esto es algo muy importante y quiero recargarles de que prácticamente todo lo que sale en el manga es importante y pequeños detalles como el que se nos mostró en Madden 4 hace más de 500 capítulos, detallan cosas interesantes de lo que se está viendo en la trama, además una de las cosas más importantes es que podemos observar de que Oden también era una de las personas que poseía dicho poder, esto haciendo referencia a que no solamente lo tenía Roger y Shirohige, sino que él también era parte de eso, algo que nos viene a decir de que este poder no solo lo va a tener Luffy actualmente, sino que también lo va a tener Shanks y por ende varios personajes entre ellos Lau también, Shanks incluyendo a Zoro en esta parte y Mihawk, los cuales si vemos prácticamente Zoro y Mihawk utilizan sus espadas pero estos cortan a sus enemigos sin necesidad de que estos estén cerca de ellos, eso creo que sería parte de este poder, y si, es uno de los poderes más grandes e importantes que se ha visto en el mundo de One Piece no solamente en el presente, sino que en lo que se va a venir de la serie después, y bueno pues recapitulando que esta teoría fue hecha con muchísimo amor para ustedes, eso siempre tengan lo presente, pero explica que los golpes actuales que vemos en One Piece donde no se toca al oponente, son provocados por el llamado Ryuyu, que es una combinación del Haki de Armadura con el Haki del Rey, lo que hace que el golpe no necesariamente tenga que ser físico, sino que este golpea el cuerpo del oponente y su espíritu, haciendo así que se vaya doblegando no solo desde la parte externa hacia la interna, sino de lo interno hacia lo externo, y que el golpe lo afecte en todo sentido. Y bueno Nakamas, déjenme aquí abajo en la caja de comentarios que es lo que piensan ustedes de esta pequeña teoría que le he realizado, quisiera saberlo y también sus opiniones, para eso estaré dando like y un corazoncito a todos los comentarios que vea, además recomendarles que si ustedes aún no se han suscrito al canal lo hagan y activen la campanita de notificaciones, para que si youtube les notifique enseguida cuando se suba un nuevo video si este video les gustó, compártanlo con todos sus amigos, sin nada más que decir y deseándoles como siempre un buen día, hoy yo me despido, soy el Nakama de un nuevo mundo y nos vemos en un próximo video. Gracias por ver el video.